...y el dandy, segunda semana en el número uno de los 40 principales, también es número uno en ventas. ¡Qué exitazo está teniendo la canción! Tanto, 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 que hay una nueva versión ya circulando que ha hecho nuestro presidente del gobierno. Yo recortaré, siempre he querido hacerlo al gobernar, ya no voy de la mano de Aznar. Y aunque sube el paro y suba el IVA, yo recortaré. Lo hago a la cuenta de la vieja, no lo pienso, mentí a la gente en pre-campaña, lo confieso, pero es que los que había antes nos han dejado tiesos. No tenemos dinero, pero tengo mayoría, después abro la puerta y digo, mierda, está la prensa. Les hago un recorte a lo Messi, me persiguen y llamo a Soraya, pero ella no contesta. No entiendo por qué no contesta, espera, la recorte ayer el teléfono de empresa. Recortaré, en funcionarios y en sanidad, subiendo tazos de universidad. Será lo que Angela Merkel diga y yo recortaré. Tomar por saco la educación, no se va a librar ni TV. Bueno, cuéntame, se llamará muy pronto, va. Resúmeme. Sube la luz, no verás nada. Lo haremos todo con la luz apagada. Los puentes festivos se quedan en nada. Dejaré el nombre de mi partido en una sola P. Yo recortaré la versión del número uno de los 40 principales. Gracias.